Bueno, yo soy Jorgen, soy de Andes, vivo en la ciudad de Medellín y ahora me dedico a hacer música urbana, hip hop, reggae, danza. Bueno, voy a empezar por contar la historia de cómo llegué a la Fundación Bambi. Resulta que mi hermano estaba bajito de salud, entonces de Metro Salud lo remitieron allá a la Fundación Bambi. Cuando llegamos allá, empieza todo este proceso con mi hermanito de recuperación nutricional. Empezamos a recibir unas visitas. En una de estas visitas, una de las compañeras mira que tenemos una cerámica en la mesa, entonces ve que allí hay cómo empezar a trabajar algo. De allí nos dan un apoyo económico y empezamos con una microempresa. Luego del tiempo nos citan para que vayamos a Bambi. Allá yo muestro algo de mi música, les gusta y empieza otra nueva historia allá conmigo. Me han dado un computador, el cual me ha servido mucho para aprender a hacer pistas. Yo lo cacharreo todo el tiempo. Desde allí puedo hacer mi publicidad, es decir, publico mis canciones, estoy dando los estados, estoy anunciando cuando hay conciertos y cositas así por el estilo. Ahí vamos dándole duro con eso. Ahora me gustaría mostrarles una capela de una canción que escribí que habla sobre mi papá. Resulta que mi papá estuvo en la cárcel mucho tiempo. Fueron ocho años y diez meses, en los cuales nunca se tuvo el calor de un padre, ¿cierto? Ahora yo me meto en los zapatos de él y escribo algo, que hizo más o menos así. Otra noche seré en el penal, pensando en mi familia y de ella qué será. Otra noche seré en el penal, pagando una condena que siento nunca terminará. Otra noche seré en el penal, pensando en mi familia y de ella qué será. Ay, es que levanto mi cabeza al despertar, y siento que mi familia a mi lado ya no está. Es como si estuviera sepultado sin poder hablar, sin la sonrisa de los que quiero poder contemplar. Posesiva sensación que siento acelerar mi palpitar, que no me deja, ay no me deja respirar. No, 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 ya quiero estar tranquilo, no soporto más la situación. Siento me consume esta pena sin una justa razón. ¿Qué debo hacer? Me pregunto deambulando, ve el pasillo en las mañanas. ¿Qué debo hacer? Me pregunto deambulando, ve el pasillo en las mañanas. ¿Qué debo hacer? Me pregunto deambulando, ve el pasillo en las mañanas. Otra noche seré en el penal, pensando en mi familia y de ella qué será. Otro amanecer en el penal, pagando una condena que siento nunca terminará. Otro amanecer en las mañanas. Otro amanecer en las mañanas. Gracias.